¿Cómo está la gente de muchas, pero mucha noche? Así es, señores. Llegó el momento de hacerle la pregunta. Pero como siempre, la invitación para que nos acompañe a arroba djcashpma. Ahí está la pregunta para que usted la conecte rápidamente. Óigame, la gente del sector de esta área, por acá, muy tranquila, con esa incomodidad, porque dice que la línea 2 no la van a poder tener a tiempo. ¡Qué mal! Uno dice que sí, otro dice que no, que no, que sí, que sí, que pica, dale, dale. La movida, la movida, quiero saber... Mira quién está ahí, mira quién apareció ahí, ¿ve? ¡Ah, sí, mira ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Tú tienes la movida... Maestro, una pregunta que... Casualmente, la pregunta de acá, pero la pregunta era con la línea 2. ¿Estás listo o no va a estar listo, Laina? ¿Qué tú dices? ¿Va a estar listo o no? ¡Ah, pero qué dices lo del consorcio! Una pregunta, ¿te piensas que la línea 2 va a estar lista o... o eso o no, para la gota mejora, para el próximo año? Eso no va a estar listo. ¿Por qué? Porque hay muchos retrasos. Tú sabes que aquí todo dice que va a estar en tal fecha y nunca se cumple con la fecha. ¿A cuándo, brother? No sé por qué la gente habla de que sí, que no se preocupe, porque la incomodidad que está pasando la gente allá en el sector de San Miguelito. Eso es tremendo, eso no va a parar ahí también. Eso va a seguir. Aquí todo lo que se promete nunca se cumple. Tú sabes bien cómo son las cosas. Varela, el pueblo primero. Vamos a ver qué dicen ustedes. La pregunta es rapidito, rapidito. Vamos a estar listo para la línea 2. ¿Va a estar listo siempre en enero? En enero, claro, claro. Falta poco, falta mucho. Falta como cuatro meses, ¿no? Ocho meses. Ocho a la vida. Estamos en junio. Julio. Agotas estamos en tuve. Enero, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pasan dos meses más. Una pregunta. ¿Te piensas que la línea 2 va a estar lista o eso no para la Agotame J para el próximo año? No lo creo, brother. No sé. Porque yo veo que está bien atrasado. O sea que ahí está muy lento haciendo eso. Lento. Déjate de eso, Tortuguín. Pero de repente sí está listo al metro. ¿Tú crees? Con mucho esfuerzo. Bueno, yo pienso que debería estar listo. ¿Tú piensas? No. ¿Va a ser un desahogo para la gente? No. Tanta incomodidad. Te imaginas el tranque que están pasando la gente. No es la autopista nomás. ¿Quién es San Miguelito? Vamos, buco tranque, compa. Bueno, eso es lo que estamos en problemas porque llegamos tarde al trabajo por ese tranque. Ah, sí, yo estoy cableado de eso. Nos fuimos para allá para la cuestión del 21 de diciembre. ¿Eso es un lío muy grande? Un bajo, eso es, hermano. Nadie quiere ir para allá ahora. Qué mal. La gente se queja en chorrera, pero la gente no sabe lo que se pasa acá en la lineadora. Aquí mismo en San Miguelito del tranque también en la calle está arreglando mecos. Todo. También está destruida. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Est